No hay ninguna duda que es suyo. Yo misma, yo misma abordé ese pañuelo y se lo regalé a usted. Por supuesto que sí, pues, mirita, ¿cómo me voy a olvidar? Si siempre lo ando trayendo conmigo, lo haya perdido, así que muchas gracias. Y me van a disculpar, pero saben que tengo mucho trabajo, así que les voy a pedir que se vayan. No tan rápido, Castaños. Usted tiene algo que ver en la desaparición de Martín. Por favor, Rafael, no sea ridículo. A nosotros nos asaltaron unos cuatreros. Sí, pues, seguramente lo perdí cuando andaba buscando el cuerpo de Martín Ría. Agustín me dijo que uno de esos asaltantes tenía un pañuelo muy parecido a ese. ¿Cómo me explica eso, señor? Rafael. Rafael, espéreme, por favor. ¿Qué desea? He estado pensando acerca de lo acontecido y... ...me parece que sería bueno no sacarle los ojos de encima a Castaños. Tengo la sensación de que ese hombre algo tiene que ver con todo esto. Y de ser así, yo mismo estoy dispuesto a presentar la denuncia frente a las autoridades. Ese hombre es un corrupto. Y no me cabe la menor duda que él está involucrado en esto. Claro que sí, incluso yo me atrevería a decir que detrás de todo esto hay una venganza. Porque él jamás fue capaz de aceptar que de él mira que hiciera más a Martín Ríos que a él. Discúlpeme, Clemente, pero me parece muy extraño que usted de la noche a la mañana se convierta en un justiciero. Lo siento, solo quería ayudar. Déjeme decirle una cosa. Si se comprueba que usted está involucrado en la desaparición de Martín, déjeme decirle que no voy a esperar a que la justicia reaccione. Yo voy a vengar a mi amigo con mis propias manos. ¿Qué? ¿Le está amenazando, San Luis? Sí. Eso estoy haciendo. Ya, no me molestís más. Dame. ¿Ya, pomador? ¿Qué andas con la señora? Ah, vendiéndole agua, eh. ¿Y por qué te paga ella y no el marido? Eh, qué sé yo. ¿Sabís qué más, amador? Cuando llegue mi mamita le voy a contar. No, no, no le digas nada de ver. Ah, entonces en algo turbio andas. Mira, estoy dispuesto a darte una tajadita si te quedas callado, eh. A mí no me interesa esa plata, amador querido. Adelaida. Nadie sabría que la tenís. La guardáis de ajo el colchón y la usáis para lo que tú queráis, eh. No es mala idea, hermanita, amistad. Ah, sí, quería pillarte. Casi me mataste, mujer. Eso es lo que debería hacer después de haberte visto con otra mujer, vos. Matarte, pero de un susto. Mira, Pedro San Luis. Quiero que reconozcas que tienes un amante, pues. No, no, no. Reconócelo nomás, reconócelo. Muy bien. Lo reconozco. ¿Qué? ¿Me estás diciendo en mi propia cara que tenía un amante sinvergüenza? No, pero tú me preguntaste, pues, y yo te estoy contestando, pues. Y soy honesto. Tengo una amante. Pero, mujeriego. No, no, no. Un momento, ternerita. No tengo nada que hablar contigo. Me voy. Mira, la culpa de todo esto la tiene tu hijo. ¿El almohón? A ver, ¿qué culpa tiene mi cabro en todo esto? Claro, porque el chiquillo no me deja tocarte ni un pelo. Entonces yo me veo obligado a buscar por otros lados, ¿no? Si toda la culpa la tiene tu cabro. Todo el mundo sabe que un hombre no puede postergarse, ¿me entiende? Es contra natura. Muchas gracias por las flores de hoy, mira. Por nada. Me alegro que esté mucho mejor. Sí. Y todo gracias a usted. No, no tiene nada que agradecerme a mí. Aunque preferiría que no se acerque. No quisiera contagiarla. No se preocupe. ¿Es verdad que no hay rastros de Martín? Así es. Lamento mucho decirle que no encontramos nada más que un pañuelo. ¿Pañuelo? ¿Sabes, señorita, que ese pañuelo yo se lo había regalado al oficial Castaño? Yo misma le había abordado sus iniciales. Sé que la policía tiene... Tiene que ver con todo esto. Castaño siempre tuvo celos de mi relación con Martín. Yo lo siento mucho, pero yo no creo que encuentren el cuerpo. Señorita. Usted lo amaba mucho, ¿verdad? Tenemos que resignarnos. Déjelo ir. No me cabe ninguna duda. Ese pañuelo lo llevó a uno de los cuatreros que nos atacó. Y yo estoy seguro que lo perdí mientras andaba buscando el cuerpo en Martín Ría. Es su palabra contra la mía, joven. Usted perfectamente podría estar mintiendo, Castaños. Escúcheme. Ahora mismo tengo una reunión con sus superiores. Va a ser alejado del cargo hasta que no se puede fehacientemente que no tuvo nada que ver en esto. A ver, don Clemente, será mejor que detenga a su suegro y... ¿Por qué tendría que hacer algo así? Bueno, porque... El que nada hizo, nada teme, Castaños. Y en este caso me parece que está todo en su contra. Pañuelo, los celos que usted sentía por Rivas. Definitivamente fue usted el que empujó a Martín. A él usted está diciendo que fui yo quien mató a Martín Ría. Está más que claro, ¿no? Voy a encargar de que lo sequen en la cárcel. A él. Un momento. Vamos a ponerle punto final a esta cuestión. Me cansé. Sí. Yo maté a Martín Ría. Yo lo empujé. Y si lo hice... Fue porque un Clemente Valencia me pagó para que lo hiciera. Al honor, yo quiero pedirle una cosa. Por favor, no siga intentando que él mire a llamar mi atención, ¿quiere? ¿Por qué no? Porque yo no siento nada por ella. ¿Estás enamorado de otra mujer? Sí. ¿De usted? Leonor, yo la amo. Y yo estoy enamorado de usted. Martín. No puede ser muerto. ¿Cómo se le ocurre decir semejante barbaridad, Castaños? Bueno, me cansé esta lecera. ¡Se acabó! ¡Me cansé! A ver, a ver. Clemente. ¿Es verdad lo que dice Castaños? Por supuesto que no, donde más este roco de mierda está mintiendo. Quiere inculpar a mí de algo que él hizo. Eso es muy grave, papá. Gravísimo. Usted me obligó a adelantarlo. Me traicionó. Y eso yo no se lo perdono. A nadie se lo perdona. ¡Cállate! Supongo que no estará desconfiando de mí, don Danasso. Hace mucho tiempo que tengo razones de sobra para desconfiar de usted. Pero si es la palabra de un simple policía contra la mía, ¿cómo no se da cuenta de eso, hombre? ¡No trate de confundirme! Acepte una vez que sea su responsabilidad como un hombre. No voy a aceptar absolutamente nada porque lo que dice Castaños es mentira. ¡Y usted va a creerme, hombre! No voy a aceptar falsas acusaciones. ¡Yo no soy el responsable de la muerte de Rivas! ¡Y eso no quiero volver a repetirlo! ¿Está claro? Eso va a tener que probarlo. ¿Se puede saber por qué está llorando, Leonor? Contésteme. ¿Hay alguna razón de peso para que usted esté llorando? ¡Eso de carajo! ¡Le estoy haciendo una pregunta, mierda! ¿Por qué está llorando? ¡No soporto verla llorar como si fuera una viuda! ¡Suélteme, asesino! Agustín ya habló conmigo. Sé perfectamente de lo que lo acusa Castaños. ¿Usted mató a Martín? Castaños se está mintiendo. ¿Qué? ¿Piensa creerle a él antes de que su esposo? ¡Detesto! Yo sé perfectamente que usted fue. No necesito a nadie que me lo confirme. ¡Usted es un asesino, Clemente! ¡Un mal nacido! ¡Un asesino! ¡Un asesino!